500 años. Desde el 92 hasta el año 2005, que será la elección, la victoria del movimiento al socialismo con un 54%, yo considero que este es un primer momento. Yo le llamo a este primer momento como el momento de la insucesión, el momento de las grandes movilizaciones, el momento de la interpelación del Estado. Aquí se genera una serie de hechos de carácter histórico que de repente van a celebrar las dos agendas que se plantean en este momento. La agenda de octubre, yo simplifico acá, que tenía que ver con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la recuperación de los recursos hidrocarburíferos con una nueva ley de hidrocarburos y referéndum para que los bolivianos puedan decidir sobre el destino de los hidrocarburos. Esta agenda, antes de octubre de 2003, era una agenda, yo quiero decirles, que para quienes en ese momento gobernaban era una agenda impiable, era una agenda indiscutible, era una agenda que no tenía ningún tipo de consideración, por lo menos en el pensamiento de cada uno de ellos. Yo creo que esta ola de grandes movilizaciones termina en octubre y se impone aquella agenda y a partir de ahí la clase política tiene que asumir y tiene que además desarrollar esa agenda. El primer momento en el que se entra a concertar la llave para abrir el paso a la Asamblea Constituyente va a ser precisamente la modificación a la antigua Constitución Política del Estado, en el que se insertan dos elementos. El primero era que se podía convocar a la Asamblea Constituyente por dos tercios de votos de los presentes en el Congreso Nacional. Esa es la llave principal que precisamente esa Constitución estaba abriendo para poner fin a la vieja Constitución. El segundo elemento era precisamente el referéndum. Hasta ese momento también era un tema que no cabría en el debate del escenario político ni de los actores políticos el tema del referéndum. Nosotros considerábamos que el referéndum era la profundización de la democracia, de una democracia participativa que fue muy desarrollada, por lo menos en lo que significa la ley de descentralización administrativa y la ley de participación popular, democracia participativa, pasaba a profundizarse a través del referéndum a una democracia decisiva. Y creemos que ese es un gran avance porque no solo hay que participar en democracia, sino también hay que decidir. Esta es una segunda reforma a la Constitución política del Estado. Pero cuando se genera esta agenda, la agenda de octubre, que era una agenda estructural y transversal, la otra agenda es la que se genera en dos movimientos en Santa Cruz particularmente y con apoyo de varios departamentos, que es la agenda de enero y es la agenda de junio, y particularmente lo que plantea es las autonomías departamentales. Inicialmente esta agenda se la plantea sobre todo para que estos departamentos puedan entrar a un régimen autonómico a partir de un referéndum, porque ya estaba constitucionalizado ese referéndum. Eran dos agendas, la agenda de octubre, la agenda de enero y junio, que en el escenario político deberían complementarse. Y yo creo que el segundo momento que empieza del 2005 con la elección de los asambleístas departamentales es el segundo momento en el que nos vamos a encontrar en la mesa de diálogo ya con los actores que están ahora para tratar el tema de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico. Y fue aquí este gran acuerdo inicial que viabiliza la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico. Esta ya fue una muestra y una señal importante que se planteó desde el Congreso Nacional y además se logró este segundo momento, yo creo así como el primer momento de las grandes movilizaciones, la etapa insurreccional, este segundo momento, una vez que se convoca la Asamblea Constituyente, yo creo que es el segundo momento del gran debate del modelo de Estado, del modelo de economía, del modelo de sociedad y transversal a todos ellos como había que incorporar la gran demanda de los pueblos indígenas para que sean incorporados a la estructura estatal en términos de estructura de sistema político, económico, social.